¿Qué es el tema de las granjas para el habitante de calle? Implica llevarlos primero a una institución de salud mental a desintoxicarlos, una vez estén desintoxicados ya se les oferta el tratamiento y la posibilidad de lo que llamamos deshabituación, que los vamos a deshabituar del consumo de drogas pero a la vez de la habitancia de calle. Ese tema implica hacer todo un estudio psicológico y psiquiátrico para determinar si hay enfermedades de salud mental, retirarlos del consumo de las drogas y a la vez hacer todo un perfil laboral para determinar en qué otras oportunidades socioeconómicas se les puede articular. Porque no todos los habitantes de calle son personas sin capacitación, allí tenemos ingenieros, abogados, arquitectos, médicos, incluso filósofos. Entonces tenemos que hacer todo ese estudio pero a la vez hacerlos y reconstruirles sus lazos familiares y redes sociales. Las granjas entonces las llamamos productivas porque vamos es a reencontrar al ser humano que habitaba en la calle para que se reinserte a la sociedad a partir de la deshabituación de las drogas, a partir de reencontrarse consigo mismo pero reencontrarse con la familia. Lo productivo implica hacer toda una reestructuración de su personalidad, hacer toda una reestructuración de sus conductas, hacer toda una reestructuración de cómo volver a articularse en horarios y en actividades y a partir de ahí tenemos que darles oportunidades laborales. Entonces la granja no es simplemente para enseñarles a cultivar, no, la granja es para que se cultiven ellos y vuelvan a reencontrarse con cada uno de ellos. Gracias.